Este es el centro de la Roma Antigua. Cuanta historia hay en estas construcciones. Es increíble. Fantástico. No vi además el detalle de las luces. Y ahí está el César. Vamos a ir a ver al César. ¿Quieren? Vamos a ir a ver al César. Y aquí al César. Aquí se originó toda la pasión de Cristo. Aquí.